Hola amigos, hoy vamos a hacer un trasplante haciendo división de miltoniopsis. No es bueno en miltoniopsis tener plantas sobrepoteadas. ¿Qué quiere decir sobrepoteadas? Plantas en potes demasiado grandes para una planta pequeña, porque ésta fácilmente se pudriría. Este es el caso que les quiero mostrar. Entonces, para hacer este procedimiento, les voy a mostrar, les voy a contar qué materiales necesitamos. Necesitamos materos de tamaños pequeños, porque seguramente nos van a quedar plantas pequeñas, que es mejor ir creciendo poco a poco cada año. Vamos a necesitar un mechero para que cumpla las funciones de desinfectar bien la tijera, para evitar problemas y propagación de virus de una planta a otra. Como ven, la tijera debe quedar totalmente roja. Así garantizo de que ningún virus o entidad pueda crearme daño e infectar estas divisiones que voy a efectuar. Necesitamos también unos productos bactericidas, como este casumín, que como voy a generar heridas, voy a evitar con este casumín que se me propagan bacterias. Y el SuperDry es un producto basado en hormonas que solamente lo utilizo para cuando trasplante, para obligar a la planta a que emita rápidamente nuevas raíces. También tengo etiquetas y lápiz para poder escribir de qué clon o qué división es la que efectué y así tenga historia de la planta día a día. Para comenzar, vamos a sacar la mata de esta matera para poder hacer la división. Como vemos, aquí tenemos una cantidad de raíces viejas y podridas y muy poquito, no está casi llena la matera de raíces de la planta. Por esta razón la vamos a dividir. Aquí vamos a dividirla bastante. Un pedazo. Dos pedazos y tres pedazos. Ahora vamos a empezar a hacer la limpieza. Normalmente las plantas tienen un brote nuevo y los bulbos traseros que ya están muy viejos. Para hacer los cortes y quitar las raíces de mala calidad, yo cojo el último huevo, lo tiro para abajo y aquí en toda la base de ese huevo hago el corte. Este corte y aquí estoy botando todas las raíces viejas y aquí quedaron únicamente las raíces nuevas. Ese mismo procedimiento lo hago en todas las plantas que acabo de dividir. Aquí quedan todas las raíces nuevas. Y esta tercera, busco todos estos huevos viejos, los tiro para abajo, corto debajo de los bulbos y así, mire, como se está yendo fácilmente, todas las raíces viejas las estoy botando y la planta queda únicamente con raíces nuevas. Una vez efectuado este procedimiento, desinfecto la planta con el casumín y el super dry. Una vez desinfectada, ya puedo proceder a la nueva siembra. Vamos a coger los potes de los tamaños que yo pienso que deben ser los ideales. Entonces, ponemos las raíces dentro del pote que naveguen fácilmente y la parte de atrás de la planta la junto al rin trasero para que esta parte de adelante la planta se desarrolle y crezca. La tengo con el dedo y empiezo a llenarla de este medio nuevo. Estas son las tres plantas que les dije, pues que hicimos el ejercicio. Ya quedaron las tres sembradas en pote individual, potes más pequeños para que así cada año vayan cambiando de pote un poquito más grande, un poquito más grande y se convierta en un buen espécimen de una miltoniopsis. Espero que hayan aprendido cómo sembrar miltoniopsis. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezca y se desarrollen de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.